... Hoy día tuvimos una muy buena noticia a través de una importante reunión que la convocó el alcalde de Domén, donde hoy día el presidente nacional de la asociación de alcaldes vino a conocer la realidad del proyecto del molde de este centro comercial que tenemos, que estamos desarrollando para los comerciantes de Ischato y pudimos, pudo hacer tangible una donación muy importante que consistió en 23 millones de pesos y que va, lógicamente, nos va a permitir agilizar este proyecto a la brevedad, ya que viene a sumar parte de los fondos que nosotros estamos necesitando para llevar a cabo este proyecto. Nos falta todavía, pero ya contento porque esta donación es realmente significativa. ¿Cuándo se empezaría a trabajar en los proyectos? Bueno, nosotros estamos definiendo los detalles, la ingeniería de detalle del proyecto, pero si bien, de acuerdo a todos los antecedentes, de acuerdo a todas las normativas que tenemos que cumplir, yo creo que durante el mes de agosto ya deberíamos estar para, seguramente, ya tener locales en el mes de septiembre funcionando. Ok, don Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.